Y esto es Sabor y Cumbia Truco de Dronas Un éxito más de sonido apocalipto de Fidencio Campos Tom Oliver, New Jersey y la dinastía Campos Directamente desde la Unión Americana hasta San Esmerita la Bella Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de un lindo amor ¿Qué voy a hacer si ya no estás cerca de mí? Mi corazón siempre te irá a recorrer Me enamoré de un imposible Como jamás va para mí Yo solo sé que fui feliz Mientras vivía pensando en ti El lindo fue soñar así con alguien que Me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así 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 así Para toda la familia Tú tienes la culpa que sea así Tú tienes la culpa que sea así A recordar Me enamoré de un imposible Como jamás va para mí Yo solo sé que es infeliz Si entras vivía pensando en ti El mundo fue soñar así con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así Tienes compradas en ser feliz Tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa que sea así Tienes compradas en ser feliz Tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo así Tienes la culpa por no sentir